¡Hola a todo el mundo gente! Bienvenidos a un nuevo gameplay de Far Cry 4, estamos aquí en el navegador de mapas, vamos a entrar, venga, 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 vamos a buscar mapitas, mapetas Y vamos a jugar el primer mapita que se llama Boar Hunting, elimina a todos los animales, he decidido hoy poner mapas de caza, sí, me apetecía ¿Eh? ¡Guau! ¿Cuántas armas? Oh, bazooka, 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 oigo cerdos ¿Eh? ¡Dios! ¡Madre mía! ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Bueno, pues hoy para desayunar tenemos... ¡Galos! ¡Y barbacoa! ¡Madre mía! ¡Pobre tío! ¡Cerditos! ¡Wow! ¡Madre de Dios! ¡Qué barbaridad! ¡Qué masacre! ¡Qué masacre, Dios mío! ¡Eh, je, je! ¡Cerditos! ¡Barbacoa, barbacoa! ¡Hoy para comer hay barbacoa! ¡Yeah! ¡Ja, ja, ja! ¡La, la, 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 la! ¡Ja, ja! ¡Madre mía, tío! Me pondréis en los comentarios, ahora es un maltratador Por quemar cerdos, por quemar píxeles Quiero salvar a todos los píxeles de la tierra ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! Vamos a seguir buscando ¡Ah! ¡Hay más aquí! ¡Hay más cerditos! ¡Dios! ¡Yeah! ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía, tío! Esto es una pasada Esto... Esto es un maltrato animal ¡Maltrato animal! ¡Pero jamón para cenar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Vamos a por otro mapa llamado Explosive Farm La granja explosiva Me dan C4 infinito que se supone que... ¡Oh! ¡Gallinas! Gallinas, gallinas Aparte de jamón, también quieren que tenga pollo frito para comer ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pobre gallina! ¡Madre mía! ¡No! ¡Gallina! ¡Gallina! ¡Pobre gallina! ¡Uh! Un cocodrilo ¡Cocodrilo! Voy a... Voy a intentar montar en él ¡Cocodrilo! ¡Oh, no! ¡No ha funcionado! ¡No ha funcionado! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Dios! ¡Ah! Tranquilo, tranquilo Simplemente voy a dejar uno ahí escondido Si vosotros os vais tontos y pasáis por encima ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Lo siento, lo siento! ¡Lo siento! ¡Lo siento, elefantes! ¡Pavos reales! ¡Toma, pavo! ¡Ja, ja, ja! Bueno, ¿esto lo puedo romper? ¡Dios! ¿Y dentro? ¿Dentro qué hay? ¡Dentro hay cerditos! ¡Ja, ja! ¡Madre! ¡La granja se ha vuelto loca! ¡La granja se ha vuelto loca! ¡Los monos! ¡Los monos se han vuelto locos! ¡Ja, ja, ja! ¡Coño! ¡Mira! ¡Más animales! ¡Humanos! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno! ¡Cuántos alces! O ciervos Lo que sean O cabras Recordad en todo momento Que lo que estáis viendo Son píxeles Y no animales reales Por favor Yo amo a los animales No creáis Que soy un Maldito Maltratador ¡Monos! ¡Ja, ja, ja! ¡Monos voladores! ¡Madre mía! ¡Vacas de fuego! ¡Pobrecilla! Me está dando ya pena, eh ¡Y tú caminas! ¡Toma! Y el último mapa Se llama The Jungle Hunt La jungla de caza ¡Madre, madre, madre! ¿Pero qué hacéis? ¡Vámonos! Tengo armas ¡Oh! ¡No, no! ¡No! ¡Oh, cocodrilo! ¡No! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No me digas Que lo he matado con el coche Le he caído con el coche encima ¡Ja, ja! ¡Ay, Dios mío! ¡Madre, el salto que pecado! ¡No! ¡No, no, 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 no! Ah, vale Estoy Estoy vivo ¡Madre, el salto que pecado! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, vale! Estoy Estoy vivo ¿Qué es lo que me está observando? ¡Un perro! ¡Ya me vio! ¡Cuidado! ¡Y aquí hay un tigre! ¡Joder! ¡Joder! ¿Hacia dónde huyo? ¡Perro, perro! Y el perro huye del tigre ¡Oh! ¡Dios! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me duele! ¡Me duele! ¡Oh, no! ¡Recárgale al cometa! Vale Todo el mundo sabe que los tigres no entran al agua Puedo curarme tranquilo Parece que se ha tranquilizado un poco Ahora es cuando recargo ¡Ah! ¡Toma! ¡Buf! ¡Dios mío! ¡Qué peligro! ¡Perrito! ¡Perrito! ¡Toma! ¡Toma! ¡Sí! ¡Rinoceronte! ¡Toma! 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 ¡Dios! ¡Moder mía! ¡Toma! ¡Oh! Aquí están los vehículos Esto es lo que quería yo ¡Y el helicóptero! ¡El helicóptero de la muerte! ¿Qué es eso? ¡Un tiburón! ¡Hay un tiburón ahí! ¡Hala! ¡Regalito para ti! ¡No muere! ¡He dicho regalito para ti! ¡Ah! ¡Dios! 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 ¡Pobrecillo! ¡Pobrecillo! ¡No era un tiburón! ¡Madre mía! ¿Pero qué? ¿Qué animal es este? Este animal no lo he visto aún en la campaña Un pez asesino Un pez super asesino de esos ¡Dios mío! ¡Lluvia de flechas! ¡Alguna le tendrá que dar! Mierda, no le he dado ninguna ¿Y qué pasa si choco mi helicóptero contra un elefante? Tengo curiosidad ¡Elefante! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, por favor! ¡Elefante! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí contra tu culo! Vale Es más poderoso el culo del elefante que las alpas del helicóptero Me ha quedado claro Bueno, gente Espero que os haya gustado Ya sabéis, como siempre Dale like favoritos Poned en los comentarios si queréis que siga jugando mapas de estos Compartid el vídeo que me ayuda muchísimo Y no falláis a enfadar, eh Que ya sabéis que yo amo a los animales Pero aquí no son animales Son píxeles Que te ordenan matar Y tú, pues si quieres los matas Y si no, pues no Nada más, gente Lo he dicho Yo espero que os haya gustado Y hasta el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yo puedo! ¡Woohoo! No ha funcionado, papi A lo mejor en otra postura Así Así A la Superman ¡Ya! ¡Vamos! Ya puedo otra vez en el muro ¡Seguro!